Señorías, en primer lugar, quisiera condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos, espero de hecho que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia.